Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Mute, soks bisiliayik bael tasna. Tasna te bonti, nohelta te el tikmud. Hanashiun te kalal kashbael kale, bayal yasmel yotanik, mabah hachikishtak ayo. Unkaal, bonti, kalala uixit. Las tata ilel, temabah hachikishtak ayo, testel tikal mute tike. Yaktas lel, bit ilia yutse svei yotan. Hich yashkachik, shantak ayo haa. Yayabeizbik, kashlanwe elitik. Hanashiun maskanswe ik. Biwan lapasik, chinmutetik. Hich la sokovei. Yabalak anik, suhtatik bael, tate el tik. Bonti, las nop, hachikishtak ayo hachikishtak ayo. Bonti, sok testate. Bonti, sok testate. Bonti, sok testate. Yakik nashtatzei. Jilik tal koel te bonti. Bonti, tayang alin, bonti, yash am yaez tojol, te bit il yashkajinik te chinmuteteke. Le tabah juol, mukulte. Tabanopouls Disney. Chiu, chiu, chiu. Chiu, chiu, chiu.